Y sigue, sigue, el sabor Y hoy quiero cambiar, por ti Y lo dice, que me diga no Necesito que me escuches, muchachita consentida Necesito que me entiendas, que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro Que te extraño, que te adoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar Esa gran promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar Ese gran cariño que me dabas de verdad Hoy quiero cambiar Arrítate a la vis Esa conga Necesito que me escuches Muchachita consentida Necesito que me entiendas, que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro Que te extraño, que te adoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero platicar Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar Esa gran promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar Ese gran cariño que me dabas de verdad Hoy quiero cambiar Hoy quiero cambiar Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar Esa gran promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar Ese gran cariño que me dabas de verdad Hoy quiero cambiar Y se va, y se va, y se va Y se fue Te va, y se va, y se va Gracias.